Voluntarios que se autogestionan, rescatan mascotas que quedan atrás en zonas ribereñas, instan a la ciudadanía a adoptar a estos animales. O sea, hay gente que escapa con sus mascotas, por lo visto que hay gente que las deja, o son callejeras, entonces nadie las recoge. Gran parte de los bañados se han vuelto inaccesibles por tierra, así que los rescatistas usan una pequeña embarcación para dirigirse a la zona 2 del bañado. Qué impresionante las imágenes de la inundación, muy alto el nivel de las aguas, ahí van, ahí vemos las imágenes, hay todo tipo de mascotitas, hay todo tipo de animalitos. Los perritos son más fáciles de agarrar que los gatitos, los gatitos son súper difíciles, hay que dejar que vengan, son muy desconfiados estos animalitos. Bueno, los rescatistas observan y escuchan todo movimiento o sonido que pueda ser indicio de la presencia de algún animal atrapado. Escucha este caso, Raquel Rodríguez tiene en su casa más de 180 gatos rescatados. Es una carga enorme económica y emocionalmente. Muchas personas no castran a sus animales y además los abandonan. Tras el primer rescate, el recorrido siguió por más de dos horas. Cada posible ladrido era seguido por los pequeños ramales del agua y enseguida comienzan a aparecer más y más animales. Este es el primer rescate de esta tarde. De esta tarde, sí. Y comentanos un poquito en qué consiste el trabajo de ustedes. Y sería sacar los animales que están en situación de ahogamiento, ¿verdad? Para poder salvarle su vida porque mucha gente le deja atado a su suerte. Por ejemplo, el lunes nosotros sacamos un perrito también de acá y otro gato, pero a este no lo habíamos visto. Nadie me ordenó, nadie me pidió, pero yo por impulso nomás lo hago porque sé que hay animales en los techos, en las islas. ¿Cuántos perros en tu casa? 25. Y a puro pulmón. Algunas veces me ayudan, me donan, pero busco hogar para ellos y trato de buscar el mejor hogar.